Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y de incidentes de la guerrilla de las Far amenazaron a los trabajadores de la empresa Oxígenos del Llano en el municipio de Arauca. Las autoridades hasta el momento no han querido brindarle protección a esta empresa. Amenazan a todos los empleados de la planta de oxígeno del Llano en el municipio de Arauca y a los que construyen la UCI del Hospital San Vicente de la capital araucana por trabajar con el empresario araucano Óscar Ebelio Durán. Según las amenazas de las disidencias de la FARC, le prohíben el ingreso del personal a la planta de oxígeno si no serán declarados objetivo militar. La asistente personal del empresario Óscar Ebelio Durán fue la que recibió la amenaza por el grupo ilegal de la FARC el pasado viernes. Queda prohibido que los empleados ingresen a la planta de oxígeno del Llano o si no le enviaremos un regalito a cada uno de ellos, dice la amenaza de los disidentes de la FARC. También amenazaron a los empleados de la construcción de la UCI del Hospital San Vicente de Arauca o si no le colocarían un artefacto explosivo dentro de la obra. La construcción de la UCI del centro asistencial la construye la empresa de oxígeno del Llano del empresario araucano Óscar Ebelio Durán y que también ha solicitado el acompañamiento de las autoridades del departamento de Arauca pero no ha tenido respuesta alguna.